Hoy la noche se presta pa' hacer malades Aunque el lobo de tu noviecito se va a dejar de Un poco de marihuana pa' irnos de viaje A meterte en la cama hasta quedarnos sin aire Hoy la noche te pasa cosita, cosita Ponte una faldita cortita, altita Te quiero besarte afeitarita Te voy a dar lo que ese cuerpo necesita, maldita Hoy la noche te pasa cosita, cosita Ponte una faldita cortita, altita Te quiero besarte afeitarita Te voy a dar lo que ese cuerpo necesita, maldita Dile ese cabrón que no te quille Rambo Dime si te busco, mamá, si te huelambo Que no se crean bichotes porque yo me lo lambo Tú y yo no conocemos una disco ferreando y fumando Dile que te gusta como yo te doy En la cama soy tu champion boy Dile que no se pide que ando con el combo Mami chula sé que soy Dile que tú te gusta como yo te doy Dile que tú te doy